Con el propósito que varios emprendimientos de Napo generen recursos económicos y a la vez que sus productos sean reconocidos a nivel provincial, algunas instituciones públicas organizan ferias en las cuales exponen y los comercializan. Sí, para esto hemos creado unas ferias de alto impacto que se llaman. En las ferias nosotros en el 2022 hemos realizado en la provincia de Napo 15 ferias, en la provincia de Orellana 3 ferias, en el distrito de Rumiñahui hemos realizado 16 ferias, es decir, que a nivel de zona hemos realizado 34 ferias, en toda la zona unas ventas sobre los 14.845.55 centavos. Varios emprendedores de Napo son beneficiarios del crédito del bono que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es por eso que estos pequeños negocios participan de la feria del encuentro que normalmente se realiza en distintos puntos de la provincia. Estos emprendimientos nacen aquí, donde se les da capacitación, donde se les da las alternativas para que pueda cada persona optar por una opción que esté acorde a su medio y también puedan acceder a los créditos en Ban Ecuador. Estos créditos tienen un seguimiento, tienen una participación social de la persona y de las comunidades. Lo que se pretende es eso, dinamizar la economía de la persona, de las familias y de las comunidades en donde viven. Esas ferias del encuentro por lo general se desarrollan cada mes, trimestralmente y en fechas importantes, con el propósito de que generen recursos económicos. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.